En el ¿Quieres comprar nuestro generador Liberty Engine? Quédate hasta el final del vídeo si no quieres que te estafen. Quédate hasta el final. Durante los últimos años hemos estado trabajando en un prototipo revolucionario, el Liberty Engine. Como este bote de pintura, muchos ya lo habéis visto en acción en nuestros vídeos. El Liberty Engine es fruto de muchos meses de pruebas, fracasos, rediseños y secretos guardados bajo llave. 10 grados por 0. O de enfriar unas bebidas en solo unos minutos. Cuando tenemos... Lo hemos mostrado en acción, lo hemos probado en condiciones reales y nunca, jamás, lo hemos puesto a la venta. Y doblamos un poco los... Y repetimos. Nunca hemos vendido el Liberty Engine. Ni piezas, ni planos, ni kits. Nada. El motivo ya lo explicamos hace tiempo en un vídeo. La tecnología que empleamos para fabricar el Liberty Engine y todas sus variantes no nos pertenece y no está disponible comercialmente. Este segundo tubo lo vamos a doblar. Desde hace dos meses empezamos a recibir unos mensajes inquietantes. Al principio eran pocos. Luego decenas. Gente que nos preguntaba, oye, he comprado un Liberty Engine, ¿cuándo me va a llegar? ¿O por qué no contestáis a los correos de vuestra tienda? Alguien había creado una web muy profesional usando nuestras imágenes, nuestros vídeos y lo peor, nuestro nombre. Ahora, además, han utilizado una técnica muy sucia llamada anclaje de precio o decoy pricing. Aunque las dos webs han sido creadas por la misma persona, en una se ofrece el Liberty Engine 2 a un precio de $999 dólares y en la otra se ofrece como oferta especial a precio rebajado por $499 dólares. Fijar nuestro conducto. Introducimos la... Os podemos asegurar que si algún día se libera la tecnología y se pone a la venta el precio por los materiales especiales que hacen falta, tendrá un coste superior a los $7,000 dólares. Las tiendas online donde dicen venderlo se llaman LibertyEngineSell.com y LibertyEngineShop.com Y no, no tenemos nada que ver con ellos. No son nuestras tiendas ni somos colaboradores de ellas de ninguna manera. Pero usan nuestras miniaturas, recortan nuestros vídeos y venden una mentira absoluta. No han fabricado nada, no tienen acceso a nuestro material, no saben cómo funciona y sin embargo están estafando a la gente. Es más, hace unos días se atrevieron a escribirnos proponiéndonos formar parte de su engaño, esperando que promocionáramos las tiendas web en nuestro canal de YouTube a cambio de un porcentaje de sus ventas que pagarían en criptomonedas. Algo a lo que nos negamos rotundamente. Ahora vamos y cito textualmente, tras revisar detenidamente su reciente propuesta relacionada con la venta y promoción de su llamado Liberty Engine, debemos dejar absolutamente claro que nos negamos rotundamente a participar de ningún modo en su esquema. Es evidente que el producto en cuestión no funciona tal como se afirma. Su proyecto es un intento deliberado de engañar y estafar y no queremos tener ninguna relación con ello. Rechazamos categóricamente su oferta y nos oponemos firmemente a cualquier forma de fraude o manipulación. Además, hemos tenido conocimiento de que ha utilizado o tiene la intención de utilizar nuestra imagen, logotipos y contenido en vídeo para dar una falsa credibilidad a su producto. Permítanos ser completamente claros. No está autorizado a utilizar ninguno de nuestros elementos de marca ni materiales bajo ninguna circunstancia. Cualquier uso de este tipo constituye una grave violación de nuestros derechos y será objeto de acciones legales inmediatas si no se detiene de forma inmediata. No permaneceremos en silencio mientras otros son engañados utilizando nuestro nombre. Por ello, estamos preparando una denuncia pública de sus actos para evitar más daños al público y proteger la integridad de nuestro trabajo. Por la presente, se le exige que cese y desista de inmediato en el uso de nuestro nombre, imagen, logotipo, contenido o cualquier tipo de asociación con nosotros en cualquier forma. Este es nuestro último aviso. No somos estafadores. Atentamente, el equipo de Liberty Engine. Después de nuestro email de respuesta, no hemos vuelto a saber de ellos. Pero los emails de gente preguntando por esas supuestas webs no cesan. Estos son algunos de los que han caído en este engaño. Gente como tú, como yo, que vieron nuestro video, buscaron dónde comprarlo y acabaron entrando en esas páginas fraudulentas, cayendo en esa estafa. Desde aquí, queremos dejar algo muy claro. No vendemos el Liberty Engine. No vendemos prototipos, no vendemos planos. Cualquier página que lo haga, miente. Esto ya lo hemos dejado claro en los comentarios de nuestros videos, en publicaciones anteriores y en nuestras redes sociales. Y si tú también has sido estafado por esta web, déjalo en los comentarios. Vamos a recopilar todos los casos posibles. Ya hemos denunciado esta web ante las autoridades correspondientes. También estamos en contacto con YouTube y otros medios para evitar que esta gente siga engañando y desprestigiando nuestro canal de YouTube. Y Conecta, hace semanas tenían un canal de YouTube donde también lo promocionaban y en cuanto lo detectamos hicimos que lo eliminaran de YouTube. Mientras tanto, si ves algún anuncio del Liberty Engine fuera de este canal, denuncia. Comparte este video. Y por favor, no caigas en la trampa. También hemos detectado réplicas no funcionales en venta en AliExpress que no sirven para nada. Esas réplicas sencillamente no funcionan. No las compréis. Hay una cosa que tenéis que tener clara. Lo más valioso que tenemos no es el Liberty Engine. Sois vosotros. Y no vamos a dejar que jueguen con vuestra confianza. Gracias por estar ahí y confiar en nosotros. Comprobamos que funciona y sí, la bomba funciona al activar la batería. Ahora vamos a cargar nuestro circuito con isobután. El corazón del sistema es el ciclo de refrigeración. Y aunque parezca complejo, este canal no tiene relación con ninguna tienda que venda generadores Liberty Engine. No compres. No te fíes. Infórmate siempre. Denuncia esas webs. Si algún día esta tecnología se libera y sale a la venta, lo anunciaremos en todas nuestras redes sociales y canales colaboradores. Gracias por estar ahí y recuerda que puedes apoyar nuestro canal haciéndote miembro o suscribiéndote. La energía la obtiene del calor del aire que lo rodea. Esa transferencia es lo que enfría el sistema y para que el gas se evapore de forma controlada, lo hacemos circular por un tubo capilar, un conducto muy estrecho que provoca una caída brusca de presión en el evaporador. Al disminuir la presión, el isobutano también baja de temperatura y se evapora de golpe, enfriando el tubo por el que pasa. Este tubo, normalmente de cobre por su excelente conducta, por su excelente conducta.